Otra vez apaga la bombilla, pero a que se me ha jodido de nuevo, si es que no, no puede ser Vengo a buscarte No, 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 que broma, no, tranquilo, cálmate, cálmate Que te calmes, que te calmes, coño Vale, ya me caño Vamos a abrir la puerta, Aiss Tu pedazo de bolsillo de Doraemon A ver, ¿quién dice? No hay electricidad Oh, la ha cortado Eso no va a moverse Nos ha cortado la electricidad El alquiler, Ventura, que no estoy para bromas Pringao Entonces tenemos que ir a hablar con el casero ¿No? Es que tengo cara de hermanita de la caridad, Ventura Estoy harto de ti Voy a hacer que te echen Pues si tienes el dinero, cabezón Voy a electricidad No es mal, te la ha cortado A ver ¿Televisión por cable? De eso nada ¿Propielo? Creo que no 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 Eso no va a moverse A ver, ¿qué tengo que hacer? Pero si no hay electricidad Quiero hacerme socio del club del enema mensual Sí Contrarreembolso Pagaré extra para que venga una enfermera a mi domicilio y así se administre debidamente Mi nombre es Sikaraj Interrupciones de my family Pero también se me está acabando la batería del La batería El almacenamiento De la tablet Así que a ver ¿Qué podemos escuchar rápido? ¡Uy! Una ratilla ¿Qué hacerme ahí? ¿Qué hace ahí? No señor Creías que no iba a poder seguirte al juego, chica Ya me he acordado Perfecto Ya me he acordado Vamos a coger las anguilas Las vamos a pintar ahí Vamos a meter el cable Y lo vamos a Aquí es donde había dejado mis anguilas eléctricas Para tener electricidad No hay problema ¿Cómo levantar Una pluma? Y ahora ¿Dónde puedo ponerlo? ¿Aquí? Creo que no ¿Cómo que no? Eso es No puedo No pienso tocar eso ¿Quién sabe? ¿Dónde habrá estado? Pero Tienes animales por todos sitios ¿Eis? No Chispeante Chispeante Lo iba a decir yo Pero A ver Tienes que meter las anguilas ahí No señor Que si señor Te estás metiendo la pata Creo que no Madre mía Vale que si ¿Y esa rana de dónde salen? Pero si no hay más Válgame señor bendito A ver No puedo hacerlo Ya lo sé que no puedes Ya lo sé que no puedes Lo que me he casado en mí ahora ¿Eis? Hostia no me había dado cuenta Aquí pone Paraís de Dan Marino Obviamente Haciendo referencia A la primera película De todas Hombre Y esta obviamente Haciendole Chinga La segunda Operación África Vale En principio Tenemos que coger algo Eso es Los Dolphins de Miami Miami Dolphins Que quiere el cable No hay electricidad Ya lo sé No ¿Cómo que no? A ver Un Tukan no Fuera No quiero un Tukan Quiero un trapo Ahí los guantes Por fin Por fin Vente para dentro Coge los guantes Y usa las águilas Ahora sí Mételos ahí Nadar Pequeñas Nadar Ahora vamos a meter Eso allí Y eso allí El cable Lo metes aquí dentro Y ya tenemos electricidad El sonido Del progreso Música Para mis oídos Soy el Eléctrico Soy el rey Y puedo hacer Cualquier Cosa Madre mía Vamos a ver Si tenemos Algún mensaje ¿Es tan tierna Esta madre mía? Jejeje Señor Ventura Necesito su ayuda Mis pulgas Se han escapado De casa Para unirse A un circo Creo que no ¿Por qué no? Pues nada Podemos a darle Horas Horas Suerte Suerte Diario del Capitán Luke Fecha estelar 23-9 Tras dejar en la base Más cercana a Jackson Hemos tomado el mando Del Nautilus Para intentar llegar a Alaska El oficial científico Spike y yo Iniciaremos la búsqueda De los huskies Perdidos Tres Así que como un cru ¡Wooow! Ni se te ocurra Entrar ahí Hola Llévame tu tu jefe Llévame primero el calor Y luego ante el gobernador Por ahí Sígueme Mira como se mueve Vale, a mi Tengo que entrar por aquí Si, ese es el jefe Madre mía, la muchacha La muchacha ¿Quién es este ramito de rosas? Este es padre mío El jefe de la tribu Eisventura, detective de mascotas Parece ser que no habláis mi idioma Pero no importa Me comunicaré con vosotros por el idioma internacional de Lula Fíjate en el movimiento ondulante de las manos El misterio está en las muñecas y en las caderas ¡Vamos! ¡Mueve tus caderas! ¡A que todo vaya mal! ¡Vamos, jefe! ¡Y uno, y dos! ¡Claro que si tienes un aro grande de plástico, ayuda! He venido para ayudar a tu pueblo Somacizorra 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 Ahí, ponte a mi veda ¿Cuál es el problema? Bueno, desde luego Si se está mucho más calentito Pero estoy aquí por negocios ¿Puedes enseñarme el poblado? Estoy preocupada No es tan sencillo Padre mío, sospecha de ti Para ganarte a padre mío Debes probar tu valía De la manera tradicional ¿Y cómo es? Muy bien Adelante, pues Para tu valor mostrar Debes vencer a nuestros guerreros O satisfacer a las más exquisitas doncellas En el arte de frotarse la nariz Elijo a las jóvenes Como siempre Spike, si no he vuelto en cinco minutos Es porque estoy viviendo un partido de básquet Anda, que ha tardado Anda, que ha tardado Mira el de la entrada que ha dicho ¡Hostia! No veas tú El gato siempre funciona ¡Wow! ¡Aún faltan todos los perros! ¿Ya te fías de mí, abuelo? Y ahora empieza la prueba verdadera de un esquimal Requiere ingenio mucho Y gran poder físico Creo que debería informarte Spike, mi mono, combatirá en mi lugar ¡Wow! Como habéis visto Es capaz de hacerlo Debes construir el mejor totem femenino De seis piezas con las que aquí puedes ver Usa la combinación correcta Y gana la aprobación de jefe nuestro Pon las piezas equivocadas y... Bueno, no me gustaría estar en tu pellejo ¡Estupendo! Vale Pues... A ver... Vamos a ver Más o menos Esto es el ombligo Esto obviamente son las... Frisky Frosky A ver... Vamos a meter esto Spike, trámelo Uno, dos Tres Cuatro Cuatro Ya está Es que... Este no Vamos a meterle esto de cabeza Aunque alguno tiene que ver el de abajo Alguno tiene que ir para abajo ¡No! Es esto lo único que... El primero... Has enojado a los dioses Has enojado a los dioses No me acuerdo de esta frase Castigo divino ¡Joder! ¿Ande vas? Vale Entonces Vamos a meter este Vamos Spike Es más rápido Ya Y por último ese Yo creo que sí, ¿no? Ahora sí ¡Bien, abuelo! Ya me faltaba la boca Bueno, ¿y qué hay de nuevo, viejo? Despertamos una mañana como medio drogados y los huskies habían desaparecido No, se me ha ido Algo huele mal aquí y no es el aceite añejo que usáis como de sobra Ah, la escena del crimen Un segundito voy a guardar Aquí está el juego, jefe ¡Fuera de peligro! ¡Sano y saldo! Y un segundo Vale, ya volvemos a estar por aquí, chicos Es que he pasado todos los vídeos del... De la tableta Los de Nodoro, ¿vale? Para ahorrarme espacio Y vamos a seguir con ello Vamos a investigar la zona amarilla Es licor del polo Es fresca Creía que me habíais dicho que los perros llevaban días desaparecidos Y así es Spike Esta es la escena del crimen Haz algo útil y busca huellas No, señor No, señor Por favor, ayúdanos a encontrar Miren los ojitos de Ace Estamos perdidos sin ellos Podrás seguir el rastro de nuestros perros con esto El vengador ártico ¡Woohoo! Vámonos con la moto, Ace Nada como estar con este fresquito en mangas de camisa Espera, Ace Padre mío Desea obsequiarte con su manto Para que estés protegido de los vientos polares Ahora me he acordado Que más tarde tenemos que disfrazarnos con la capa que es La higiene personal no es una de las cualidades de tu padre Eso es evidente Pero tengo que aceptar su regalo Si no quiero darle un nuevo significado a la expresión Copo de nieve Lo siento, Joggy Pero no lo hacemos por mí Sino por los caskis Vámonos con la moto ¡Uy! ¡Mierda! No me acuerdo más No me dijo Vale, que sí, que sí Que sí A ver Vamos a pasar a llamar A ver Me estás tomando el pelo, ¿no? Vale Le ha costado Vale Le ha costado, ¿eh? Bueno, mejor dicho Me ha costado a mí Tenemos que encontrar la zona Donde están los huskies Tiremos por aquí ¡Oh! ¿Qué es esto? Todo ha salido muy raro Ha pasado algo Da igual Pues no Creo que no ¿Cómo que no? No pienso No No sé por qué Pero se ha desplazado la imagen Para arriba, ¿sabes? O sea Nos falta algo Pues volvemos a la moto de nieve ¡Uh! Pobre Is Soy peor que León Del Resident Evil ¡Uy! ¿Qué? ¿Algo? ¡Oh! ¡Oh! Ha sido evacuado Ni rastro de los huskies No hay nada más ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué sabroso bizcocho helado Con relleno de crema! ¡Es estupendo para dientes sensibles! Pues pillalo ¿Y en verdad que es? Un bizcocho helado Ah, pues mira ¿Quién nos encontramos por aquí? ¡Un huesito! Huesitos a medio comer Yumi Ya vi Rico, rico Y a ver el tercer mantecito ¡Ay! ¡Un osedno! ¡Masiado agresivo para mí! ¡Jajaja! ¡Fuera! Pues volvámonos A la moto Y tiraremos para arriba A ver si encontramos a donde tenemos que ir No sé que me da que aquí Vale No había otra zona para poder ir para abajo O me lo he imaginado Vale, no, estoy dando toda la vuelta sontamente Ah, con el espacio freno ¡Ay! Vale Vamos para abajo ¿Por aquí hay algo? ¡Oh, una cabaña! Hemos encontrado una cabaña Vale, te quedas ahí parado Pero pica Pica el picaporte No está mal Pero aún no hemos entrado Vienes ¡Caroline! Vale Aquí está Johnny Here's Johnny Hace referencia a la película de El Esplandor Por eso he dicho lo de Caroline ¿No era Caroline? No, Caroline era la de la luz Yo no me acuerdo quién era Vale Sé que es de El Esplandor Pero no me acuerdo el nombre de la mujer Pues vale Yeah Perdón, vale el interruptor Un sitio curioso para... Un, dos, cha-cha-cha Tres, cuatro, cha-cha-cha Aún me acuerdo de algunas frases Tenemos entonces papel Una cama ¿Hay algo en la cama? Hay alguien en casa Murciélagos Murciélagos Para que luego digan de las chinches Sí, caca Vale Primera planta, ropa interior femenina Segunda planta, electrodomésticos A ver, y a veces está muy oscuro Wow Vale, me he quemado Le he dado demasiado tarde A ver, me dice No me digas Ya lo sé Vamos, seis Pues vamos para adentro Madre mía Corre, 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 corre No, es... No me ha dado Sí, no me ha dado Vale Que no me ha dado Vale Vale Pero no me ha dado No me ha dado Eh No 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 Vamos 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 a la primera Vale Vale Apaga esto Adiós Fuegacito Venga Hombre Tanto fuego Tanto fuego La cámara Veis Hay una cámara ¡Fuegirte! Corre 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 que nos pilláis De la puerta Te ha costado Un baño caliente Un baño caliente Y ya Está bien No hay nada más Pues no 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 le des más vueltas Porque No puede Eso no va a funcionar Hay que poner la nota Clave pulsa Pues vale No pienso tocar eso ¿Quién sabe dónde habrá estado? Vale No sé qué has dicho Ace A ver Vamos a repetirlo Va a ser que no No me deja ¡Eso es! Pues no sé qué ha dicho A ver Algo ha dicho de esto Pero Ahí se ha quedado No No puedo hacerlo ¿Y qué? No hay nada No puedo hacer nada Amigo Oh no La grasa de las pocas Se la están llevando Creo que no De acuerdo Eso no va a moverse No Eso no va a moverse No señor Vale No pienso tocar eso ¿Quién sabe dónde habrá estado? ¿Ves? No puedo hacerlo No Pues a ver Tengo que buscar algún sitio O algo que hacer Ah mira Oh pobrecilla 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 Hola chucho Toma Oh mira Oh mira Huskies La pantalla Me falta Me falta 29 Vale Vale Tirarme para la izquierda Pues no ¿Cómo que no? No tengo nada Tengo que abrir esto Perdón Mis bíceps no son tan fuertes Eso no va a moverse Creo que no Un instante Elefante Lo que hay ahí No son perros de trineo No Sino Pocas Si pero que Mis bíceps no son tan fuertes No le des más vueltas Es porque no puedes No señor Pues no sé dónde tengo que ir ¿Qué hacer? Creo que volveré a la moto A ver si Encontrar Algo Por la moto Uh Vale No me acordaba No sé Si era por aquí Uy Hola ¿Saben dónde podríamos conseguir gasolina? Muchas gracias Pero solo usamos Sin plomo No te preocupes Spike Los tenemos rodeados A ver ¿Qué podemos hacer? A punto de car... Dámelo No lo olvides Spike Si sientes necesidades Fisiológicas Te aguanta Deténgase ¿Os atreveríais a dispararle A vuestro comandante? ¿Comandante? Queríamos que os quede al enemigo Estos idiotas creen que seguimos en guerra Y nosotros vamos a aprovecharnos de ello ¿Vacía? Bueno ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu comandante? Tu nombre es soldado Prima Kislovich La primera regla del tiempo de guerra Para mencionarlo ¿Qué cabrón? ¿Recorrer la tundra de cabo a rabo en busca de combustible para el vengador ártico? ¿O hacer lo posible para intentar agenciarme la serpiente de la tundra? A ver Déjame pensar Quiero ver vuestras asquerosas narices rozando la nieve mientras hacéis flexiones ¿Qué pasa con nosotros? La guerra fría contra la hipotermia aún no ha concluido Volvería a pasar revista dentro de cinco años Hasta entonces Seguid vigilando ¡Uy! Vale, iré para arriba Vale, ahora la pregunta es Aquí es mi campamento ¡Ey! Macizorra Los dioses te han traído para que pueda daros el silbato Esperanza Sin él podrías estar perdido Y ahora me lo dices ¿Sabes silbar verdad Ace? Solo tienes que juntar los labios y... Que gran silbido Ace No lo digas tentación Cuidaos Hasta pronto ¿Coño? No Al menos Bingo ¿Cómo que bingo? Ah El puto botoncito Dios Huskies Pobrecillos huskies Piena catálogo D-I-N-G-O Bingo Si señor Solo hay que teclear la contraseña correcta y estaré dentro Guau Mis vices no son... No ¿Pero quieres pillar? Eso no va a moverse Pues si no me has dejado entrar... Haces na No Si no sé cuál es la contraseña No puedo abrir el cuadro Pues si no puedes abrir na No puedes abrir na Pues... Estás de ti Mis vices Pobrecillos los perros Vale chicos He venido por aquí De acuerdo Porque algo tenemos que hacer aquí No sé el qué Pero algo tenemos que hacer aquí Con el cajón No Espérate Es más cabrón Cajón ¿En serio? Y me estás diciendo que este destornillador Es para donde están los Hatsky Es para abrirla Eso mismo me parece Pues no Nos vemos donde los Hatsky ¡Hostia! No No Espera Espera Que seré tonto Seré tonto Vale Que la clave la tenía todo el rato Que expulsa Lo tenía allí ¡Dios! Vale A ver Enlace de red Navegador de internet Joyas y objetos selectos Joyas y objetos selectos En estas páginas verás Voy a acercarme Porque es que casi no leo ¿Vale? En estas páginas verás Los adornos de la naturaleza más elegantes Cuidadosamente convertidos en joyas y objetos de valor Broche de pavo real Los huevos de codorniz Gargantilla, gargantilla, gargantilla Y algo más Vale, pero tiro para atrás ¡Uy! Vale, me ha vuelto para atrás no sé cómo Vale Le estaba dando y no sé cómo Vale, vamos a ver la R En este páginas verás En este páginas verás la roba más locos de la naturaleza Vale Creo que le he dado la X La C La V La V Perfecto Vale, ahí me dice V menú principal A ver, efectos de ocio y entretenimiento Prismáticos de ojos de águila Vale Nada Lociones y perfumes Esta página está dedicada a los exóticos aromas y perfumes de la naturaleza Loción de los huevos de paloma Odo Toilet Agua Marina Quema de resumen de la tucán Fiebre de la jungla número 5 Y lección capilar de koala Vale Vamos a la O El usuario Ed tiene dos mensajes ¿Desea leer los pendientes? Sí Recibiendo mensaje 1 Vale Señor encargado Le recuerdo que volveré a inspeccionarles dentro de dos semanas Espero no tener el desengaño de la última visita Madame Otora ¿Continuar? Sí Mensaje número 2 Por favor, avise a Madame Que tenemos mucho de qué discutir en la próxima reunión Atentamente Jax Uh Vale, vamos a ver la seguridad Desactivar seguridad Eeeeeee Vale Vale Algo no ha funcionado No sé por qué Vale, igual Mantenimiento del sistema Activar energía del ascensor Monitorización del sistema Clima, energía, agua Energía auxiliar Vale Yo le doy a toco Vamos a la R Madame Otora de inspección Mr. Queen Mantenimiento Exótica Int Reunión de trabajo Mr. Queen Mantenimiento Siguiente pantalla Ed Mantenimiento Madame Otora de inspección Mr. Queen Mantenimiento Y Ed desconocido ¿Desconocido? ¿Para qué? No lo sé Pero bueno En principio Le hemos dado A ya desactivar La corriente ¿No? Esto no está abierto Ni para atrás Vale Perfecto ¡Wow! En principio Hemos desactivado Ya la corriente Así que en principio Vamos a bajar Para abajo Porque ya no hay corriente Vamos a bajar Vamos a bajar Dale a la ranga Que mira la pobrecilla Como la están estrujando Mira Mira Como ha quedado estrujada No pienso ¿Quién sabe Dónde habrá estado? Pues no Creo que no Vale ¿Y ahora qué? Si las Ah mira La puerta Salid Amigas mías Me encanta Como huelen Las crías De ballenas Libres Por la mañana Vamos chicas Es hora de ingrasaros Si volvéis al mar Sin vuestro aceite Os hincharéis Como balones de playa Y os hundiréis Como pedruscos Ahora tenemos que salvar Los huskies ¿No? Al principio Vamos a salvar La foca Si Falta los huskies ¿Cómo que no puedes? Yeah Se ha abierto ahora Vale ¿Pero aquí qué hay? Latas Pilla las latas ¿Y esto qué es? Un cable Ah Una palanca Tenemos una palanca Que vale Será para abrirla Es ahí ¿No? Vamos a expir La palanca Para abrir esto Pañau Manos a la obra Wow Va a ser que no Quien no se arriesga No pasa a la mar Vale Manos a la obra Ustia Jaules abiertas Oh Esperaba haber activado La máquina del karaoke Pero esto también va a entrar Vale Entonces A ver Vamos a seguir pulsando Algunas A ver Chuchos fuera Al momento ¿Dónde ya está? Oh Mira los pobrecillos Están Lo he logrado Venid a mí Amigos Perrunos Alcemos nuestras voces Y cantemos Amigos Muy bien Largo de aquí Amigos Y ahora Largaos a vuestro pueblo A oleros el culo Los unos a los otros Vale pues mira Ya lo he logrado Joder No veas lo que me ha costado Joder Por favor Ahora la cosa Claro Creo que no Vale pues va a ser que no Si es que no es que no Claro y he librado las focas Y he sacado también los huskies Al principio ya está ¿no? No tengo que hacer nada más No tendría que volver a la sala Esta del jacuzzi ¿no? No creo Tampoco tengo Nada Voy a entrar por si acaso Pero no creo Yo creo que Diga Ir por Otra vez Para la Ah mira las focas La grasa corporal No se evapora tan fácilmente No pienso tocar eso ¿Quién sabe dónde habrá estado? Pues no Mis vices Pues No son tan fuertes Ah Los maravillosos sonidos De la libertad Vale Pues me ha quedado muy claro Ah vale Los barriles los tengo que Meter dentro ¿no? Me imagino Barriles y barriles De aceite de cría de ballena Esta mercancía Vale su peso en oro Por eso lo estaban haciendo Ace Sería más fácil Meter un cabello Por el ojo de una aguja Pues palan... ¿Palanca? Colegas Seguro que a Odora No le importará Que nos demos un bañito En su jacuzzi Meteros dentro Uy ¿Qué es esto? Una etiqueta de... No sé qué Ah es de envío Una etiqueta de embarque Lo que significa Que estos barriles Están destinados A la exportación Probablemente Al mercado negro Eh Spike Recuérdame Que después Le echo un vistazo Perfecto No pienso tocar eso ¿Quién sabe dónde habrá estado? Vamos para dentro Mira que mucho de porrotea Vale Si te gustó Bailando con lobos Te encantará Nadando con focas Hostia En serio Por favor De acuerdo Pues nada Volvamos a la aldea Me imagino Que tenemos que volver a la aldea A no ser que suceda Alguna cosa Entre medio del camino Pero que no creo No lo creo No señor No señor Pasen y vean Damas y caballeros Que hay sitio para todos El mono es el guardaespaldas Está en su contrato Continuará Pero que no se haya Gracias por ver el video